Desde Dinamarca, Mirkur, nos presentan su cuarto álbum de larga duración, con el título Spine. Consta de 9 tracks y una duración de 34 minutos, álbum lanzado por la Relapse Records. Tenemos una banda que está muy bien conformada, 7 integrantes en banda, pero especialmente a la cabeza, la mente maestra de esta agrupación, la señorita Amalie Broom, en lo que es vocales, también guitarra, también se encarga de ciertos arreglos de lo que es los teclados, violines y también elementos de percusión. Mirkur es una banda que nos vuelve a traer nuevo material de 3 años. En el año 2020 nos supieron manifestar un muy buen disco, que más que nada yo diría que tenía más elementos de lo que es este Dark Folk, un trabajo muy folk, bastante paisajístico, un trabajo muy bien presentado, pero lo que sí se extrañó es lo que es la parte del metal. Aquí en cambio en este nuevo disco sí, como que regresamos un poco a lo que es estos elementos de lo que es el metal, un trabajo que cumple a cabalidad con entregarnos muy buenos momentos, creo que es un trabajo que sea como sea si hace corto, pero está muy bien equilibrado por todos los detalles, por cómo está adornado. Obviamente que al tratarse de una banda que consta de una talentosísima mujer en las vocales, esta señorita de apellido Brum, realmente que tiene un talento gigantesco para el canto, ella nos regala sus vocales majestuosas, sus vocales angelicales. Si hay algo que siempre creo yo que la banda intentó es ahondar mucho más en ese detalle, darle toda la prioridad, darle todos los reflectores a estas vocales que como les digo son maravillosas, creo que es una de las vocalistas más destacadas dentro de lo que es este ambiente y me llama la atención de que no tenga más reflectores inclusive hasta en el aspecto mainstream, porque se presta sus vocales para brillar perfectamente en ese apartado, en ese segmento del mainstream. Son vocales muy dulces, angelicales, que van siempre deleitándonos en cada una de las canciones, sus diferentes texturas, también por ahí esporádicamente pueden aparecer hasta esas vocales harsh que ella por lo general suele expresar, pero definitivamente que ella es lo mejor y lo más importante que tiene esta banda y por algo ellos buscan enfocar aquello. Ahora, en el aspecto musical, los instrumentos que están inmiscuidos, creo que están al nivel, a la altura de cualquier cosa, si bien es cierto, sí hay instantes donde digamos que las guitarras no es que tengan demasiado protagonismo, no es un instrumento que aquí brille demasiado, no busque tampoco generar demasiadas expectativas, pero cuando aparecen lo hacen de la mejor manera posible, con guitarras distorsionadas, guitarras que tienen todo este toque opaco, podríamos decir, cuando estas se muestran en distorsión, tienen un toque especial, tienen un toque bastante, digamos, distinto a lo que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar de lo que sería una banda de, digamos, black metal. Las guitarras cuando están en distorsión buscan siempre dar esa textura un poco más pesada, pero tampoco, digamos, que nublar a lo demás, ¿no? Siempre van a tener, digamos, un equilibrio esencial para que todo brille bastante, ¿no? Lo demás, especialmente lo que es las vocales, las guitarras cumplen con aquello por ahí, quizás también van a aparecer unas guitarras acústicas o unas guitarras limpias, pero no más allá de eso, pero más sin embargo, creo que estos chispazos, ¿no? De momentos un poco más fuertes, acelerados, se aplauden y se agradecen muchísimo. Especialmente en canciones como, por ejemplo, la segunda, Like Humans, me pareció un temasazo, colosal, uno de los mejores tracks de este nuevo material. También canciones como Mood Like, también buenísimo track. Y para mí, creo que la canción que también es destacadísima es la sexta, Valkyrianes Sang. Muy buena canción, creo que aquí la banda, pues, logra expresar lo mejor de su talento, ¿no? Otro de los elementos, creo yo, fundamentales y pilares para que este trabajo sea exitoso es los teclados, el piano que aparece aquí. Preciosos arreglos por parte de este instrumento. Nos va a regalar diversas texturas, nos va a regalar diversos momentos. Creo que son extremadamente certeros, como les había dicho. O sea, lo más importante aquí son las vocales, pero los teclados también buscan realzar mucho más justamente ese detalle, ¿no? Llevarnos por un viaje. Un viaje es prácticamente lo que nos induce, ¿no? Este trabajo y los teclados se prestan para aquello. Tienen cierto toque hasta de los ochentas. Les sentí así un poco como que electrónicos a veces a los sintetizadores. El piano, obviamente, que va a aparecer ahí, regalándonos siempre sutileza, dulzura, bien apegado, ¿no?, a este concepto folk. También otro de los elementos importantes es la batería, que es una batería, diría yo, minimalista, que no busca, obviamente, tampoco expresar demasiado acá, pero cumple a cabalidad con lo que es el concepto que busca la banda, ¿no? Siempre irnos ahí induciendo en este ambiente paisajístico y la batería igual. O sea, especialmente lo que es el trabajo en platillos, tanto lo que es el crash, el hi-hat, creo que se lucen bastantísimo. La banda usa mucho este recurso de todos estos elementos, como lo que serían los tambores, ¿no? El tambor que, por lo general, la señorita June, pues, sabe ejecutar en los recitales. Aquí también se logra percibir muy bien ese elemento, ¿no?, de ese tambor. También, obviamente, ciertos elementos como que orquestales, muy tibios, muy tímidos, pero que se entiende perfectamente el concepto, ¿no?, de la banda, que no busca que esto suene sinfónico ni nada por el estilo, pero sí busca darle este toque un poco más preciosista, ¿no?, a las canciones, especialmente con elementos de lo que sería un cello que se llevó violines o algo parecido, ¿no? Siempre tratando de crear toda esa atmósfera, ese ambiente, ese fondo musical para que de ahí todo lo demás sobresalga y especialmente haciendo mucho más énfasis a lo que es el trabajo en las vocales, ¿no? Que, bueno, puntos fundamentales y puntos altos que tiene este trabajo es que tiene ese don de darle mucha prioridad a las vocales y las vocales, pues, como les digo, es una auténtica delicia escuchar. Está plenamente justificado que en este nuevo disco, pues, ellos traten de siempre darle prioridad a eso. Lo que sí me hubiese gustado en el trabajo es un poquito más de presencia por ahí de esas vocales harsh que aparecen en chispazos, muy poquito aparecen en el trabajo, pero sí se prestó en algún momento, quizás, una canción extra donde tengamos un poquito más de velocidad, un poquito más de intensidad y quizás una aparición un poco más importante en lo que es las guitarras no le hubiese quedado para nada más. Ese más que nada a gusto personal, pero de ahí en más es un trabajo súper cumplidor, un trabajo que por lo menos para mí es de una calificación de un 9 sobre 10. Es un disco corto, pero que va al grano, ¿no? Hay partes muy dulces, hay partes muy delicadas, muy a modo malada, especialmente el noveno track. Creo que la banda igual equilibra muy bien, ¿no? Todos esos instantes, esos momentos. Muy preciosista, un trabajo muy bien elaborado por parte de todos los instrumentos que, como les digo, o sea, tratan de siempre darle la prioridad, obviamente, a las vocales. Mi recomendación a que ustedes le peguen una checada a este disco, a ver qué tal les ha parecido a este Mirkur. Si bien es cierto, no es que sea esto metal, metal, pero más sin embargo creo que hace falta también darle variedad al canal y obviamente pues con trabajos como estos que están buenísimos, ¿por qué no comentarlo acá, no? Y de igual manera, si es que ustedes ya lo escucharon, no olviden dejar qué es lo que piensan, qué es lo que opinan de este nuevo trabajo de Mirkur, una banda que es bastante interesante, una banda que por lo menos a mi criterio debería de tener más reflectores todavía, porque sin lugar a dudas es una banda que tiene calidad. Y este es el cuarto larga duración de los Mirkur, banda danesa, y este es su Folk Black. Y más nada, por un momento, mis amigas y amigos, muchísimas gracias por ver este video, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartir, comentar, y nos vemos en la próxima.